Solo Dios sabe Abandoné por un cariño que era malo Y hasta muy tarde yo lo supe comprender Hoy vamos solo dominado por los vicios Me ha traicionado aquella tercera mujer Díganme mis amigos si han visto una viejecita Con cabecita plateada y mirada muy bonita Es mi madrecita santa, dueña de mi corazón Díganle que me perdonen y me de su bendición La abandoné por un cariño que era malo Y hasta muy tarde yo lo supe comprender Hoy vamos solo dominado por los vicios Me ha traicionado aquella tercera mujer Díganme mis amigos si han visto una viejecita Con cabecita plateada y mirada muy bonita Es mi madrecita santa, dueña de mi corazón Díganle que me perdonen y me de su bendición Que yo como niño yo lo supe comprender Que yo no me perdonen y me perdonen y me de su bendición CC por Antarctica Films Argentina